novena al santo cura brochero patrono del clero argentino se conmemora el 16 de marzo comenzamos en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo amén oración inicial para cada día padre de todos los hombres compadécete de nosotros los desterrados hijos de eva y dígnate a escuchar las súplicas que te dirigimos por los méritos e intersección de san josé gabriel del rosario brochero sacerdote según tu corazón y fiel pastor de una porción de tu rebaño por jesucristo nuestro señor amén primer día el padre brochero la eucaristía y los que sufren la hostia consagrada es un milagro de amor un prodigio una maravilla es la prueba más acabada del amor infinito de dios hacia mí hacia ustedes hacia el hombre plática del padre brochero sobre la última cena de jesús reflexión el amado cura brochero jamás dudó sobre cuál era el centro de su vida cristo más concretamente cristo eucaristía fue el mismo redentor quien alimentaba la fe de este gran sacerdote en tiempos difíciles y le concedía la gracia de saber que él mismo vivo en la eucaristía también se hace presente en la persona de los que son más débiles a los ojos del mundo pidamos al cura gaucho la gracia de ver en cada pobre enfermo o necesitado al mismo cristo al que confesamos sentado a la derecha del padre a la vez que lo recibimos y adoramos en la santísima eucaristía amén oración padre amoroso te pedimos que como al cura brochero nos hagas experimentar el abrazo redentor de tu hijo vivo y presente en la eucaristía pues solamente así podremos acercarnos con auténtico espíritu de servicio a los más necesitados y llevarles el evangelio de jesucristo el único que puede hacerlos verdaderamente libres que la gloriosa intersección de este santo nos alcance de ti esta gracia junto a la que te pedimos de modo especial en la novena mencionamos la gracia y rezamos un padre nuestro un ave maría y un gloria amén somos pasos del creyente tu nuevo canal católico seguinos suscríbete